Otra min que va saliendo, la pide por afuera, Pérez, lo buscan a Cáceres, allí va Cáceres. Cáceres con el centro para Chimeli, ¡gol! ¡Gol! De Real Pilar, del Monarca, madruga el equipo de Arrotea. Busca Kruchowski, la pueden bajar, recupera bien Fernández, le queda a Chambi, pasó, viene el número 10 que prueba el arco, ¡Chimeli, gol! ¡Gol! 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 Luna, Luna desborda, tira al centro para Cardelino, rebota nuevamente, ¡Gati, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Midland! ¡Gol! ¡Gol de Midland! Lo hizo Panchito Gati. Cabezazo de Cardelino nuevamente para Barila, Barila gana bien, está jugando bien Barila, Carlos. Se viene nuevamente para Luna, Luna va a tirar al centro, bien pasado para la subida de Rogoski. Cabezazo de Rogoski, rebota en la mano, Rogoski, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Midland, gente del funebrero, gente de Libertad, ¡Gol de Midland! ¡Maksimiliano Rogoski! ¡Gol de Midland!